Y como siempre, lo máximo del sonido, Pedro Arturiel Voy a tomarme unos tragos, y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos, y solo yo sé por qué Porque la queman su mar, se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la queman su mar, se fue de mi lado y no la he vuelto a ver Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando, solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando, solo se me olvida mi bella mujer Miren que vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de día Para mi amigazo, José Eduardo Pana Adiós Miren que vida, vida la mía, tomo de noche y tomo de noche y tomo de noche La mujer es la que puede, mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere, y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere, y uno por ella se muere, y ella le destroza su fiel corazón Sí, sí, voy a tener que beber Sí, sí, voy a tener que beber Porque tomando y tomando, solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando, solo se me olvida mi bella mujer Ay, miren que vida, vida bandida, y es que no salgo de las cantinas Música Música Música